Seguimos insistiendo, obviamente ha sido un poco el trabajo que han visitado, pero bueno, todo abona y la verdad que yo he visto participar muchas empresas de Veracruzán. Señor, ¿qué impacto ha tenido para ustedes todo este tipo de situaciones que estamos viviendo en materia de construcción? ¿Cómo está acumulando? Bueno, primero el impacto ha sido para nosotros de asombro. Como personas y como constructores, bueno, tenemos que prestarnos inmediatamente a tratar de apoyar si somos requeridos. Sí, nosotros estamos en proceso de un centro de acopio, de Veracruz Roja, para poder hacer un acopio y pudiéramos nosotros dárselos a Veracruz Roja para que ellos los lleven a los lugares que ellos crean conveniente. Pero nosotros sí estamos puestos y dispuestos a participar en lo que se nos comienza. ¿Atravisan por un momento de depresión ahorita la construcción del Estado de Veracruz o cómo están? Padecemos de depresión, tiene más de tres años y hemos subsistido gracias a los recursos propios o a los préstamos con los bancos. Nosotros muchos no hemos querido cerrar unas empresas ya prácticamente por dignidad y porque eso nos hemos dedicado toda la vida. Pero de que hay falta de trabajo y de que hay algunas situaciones extraordinarias que está pasando en el Estado, y obviamente es muy probable que no sea responsable de este gobierno, es cierto, de que nosotros estamos en una situación crítica extrema y eso conlleva a que se nos buscan.